Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un rival durísimo. Ya había habido muestras de que los equipos de primera sede le habían dado dolores de cabeza a los equipos de primera. El Real Pilar lo había dejado fuera a VL. Entonces, como vos recién dijiste, los equipos se potencian, se hacen parejo. Pero creo que independiente, el primer tiempo mostró intensidad, que era lo que queríamos, de gastarlo. Pero, más allá de que nos faltó un poco de profundidad, después del segundo tiempo, creo que hicimos el gol rápido y pudimos haber ampliado el marcador y podíamos haber estado más tranquilos. Después, bueno, se complica porque el rival necesita empatar, te mete gente en ataque, después pasó lo de Palacio. Y bueno, para la línea general ganamos bien, con un rival digno y muy difícil. Probablemente pase eso, Gabriel, esto de que, bueno, la intención es intensificar el primer tiempo y la diferencia de categoría se note en el complemento. Ese desgaste lógico también, producto de un equipo de primera sede con un equipo de la B nacional. Yo creo que la diferencia está ahí. A lo mejor los errores que por ahí pueda cometer un equipo en categoría se pagan caro. Y a lo mejor los errores que cometimos nosotros, ellos no los pudieron hacer valer. Pero bueno, en línea general es un partido muy duro, sabíamos, no nos sorprende, pero lo más importante es que Independiente lo jugó como una final y eso es lo que previo al partido habíamos planificado y hablado, que no teníamos que subestimarlo al rival. Lógico. Lógico. Bueno, y se viene algo positivo para Independiente, ¿no? Ya habrá varios días porque este fin de semana no va a jugar, sino recién no va a ser el 4 de mayo frente a Nueva Chicago, pero en el horizonte cercano está el Torito de Matadero. Para muchos, uno de los grandes que tiene la categoría y uno de los grandes candidatos a lograr el segundo ascenso, en el reducido. Independiente no puede detener esta marcha, sabe que define en condición de visitante, ya lo han enfrentado, han jugado un partidazo allí en el República de Mataderos. ¿Qué partido avisó? Ahora falta mucho, pero en este tiempo de recuperar a jugadores lesionados, desde lo físico, ¿qué pasa por la cabeza de un entrenador que tiene que pensar en un partido tan importante como lo es el duelo ante Nueva Chicago? Bueno, primero tenemos que tratar de recuperar a los jugadores que han hecho un esfuerzo grande, vienen haciendo un esfuerzo desde el partido del viernes, ahora el de ayer. Bueno, y lógicamente que ya estamos nosotros como cuerpo técnico pensando en Chicago, nos conocemos, es un equipo con muchas individualidades, con jerarquía, que se armó para ascender, pero creo que ahora empieza otro campeonato y que independiente va a estar a la altura. El balance me imagino que más que positivo, esto de clasificar, probablemente lo que queda como esa materia pendiente es cerrar los partidos como local, lo ve tan así, ¿qué análisis hace de esta primera etapa de la B nacional que continúa con el reducido? Bueno, el análisis es muy bueno, hay que remontarse a junio del año pasado y hoy el equipo no sufre el descenso, está dentro del reducido y después lo de local o visitante son circunstancias, la primera etapa nos tocaba ser una fortaleza de local y de visitante nos costó un poco y en esta segunda etapa de visitante sacamos buenos resultados y de local nos costó, forma parte de la dinámica del campeonato de la B nacional, pero me quedo con este logro de haber clasificado y ahora no conformarnos y ir por el premio mayor como van a ir los ocho equipos clasificados. Y por supuesto Independiente tiene herramientas para poder conseguirlo, más allá de que enfrente tiene a Chicago, que en la otra vereda está el clásico rival como gimnasia con Almagro, que está a Brown de Adrobé con el perdedor de esta finalísima que tendrá Sarmiento de Junín frente a Arsenal de Sarandí, que también está Platense, Independiente de Rivadavia tienen las herramientas para poder soñar con el ascenso? Independiente de Rivadavia tiene una herramienta que es muy importante que es la fortaleza mental y el sentido de grupo que tiene este equipo. Y eso me da la tranquilidad de que podemos luchar y pelearla de igual a igual a cualquiera de los equipos que nos toquen enfrentar. Lógico, lógico. Y más allá de lo que pase con el reducido, Gabriel, ¿ya tiene en la cabeza seguir trabajando con la institución del Parque General San Martín una vez vencido su contrato? ¿Ya tiene charlas con la dirigencia? No, hoy lo que tengo sinceramente en la cabeza es Nueva Chicago. Tenemos un objetivo muy importante, tenemos una ilusión muy importante y no sería buena por mi parte pensar en mi futuro, sino que tengo que poner toda la energía en esto que viene inmediato y que es muy importante para la institución. ¿Le llama la atención o es una confirmación después de tantos años de trabajo el buen presente de todos los equipos mendocinos en las distintas categorías, desde Primera hasta el Torneo Regional Amateur? ¿Llama la atención esto o no? Igualmente que Mendoza es una provincia futbolera y que realmente están haciendo las cosas muy bien en la provincia y los diferentes equipos que representan a los torneos federales y nacionales. Eso habla muy bien del fútbol mendocino y bueno, ojalá que sigan por este crecimiento.